Este es un 2010 Chevy Cobalt y el día vamos a cambiarle el filtro de cabina. Bueno, este filtro lo va a llevar aquí del lado del pasajero. Vamos a venir por aquí. Aquí ya quite yo el filtro y voy a entrar el nuevo. Solamente les voy a enseñar dónde lo lleva. Vamos a venir aquí donde está la guantera. Van a abrir la guantera. Aquí lleva un segurito de plástico. Este segurito lo van a zafar, lo van a hacer para atrás. Si miran que está un hoyo grande y un hoyo pequeño, ese seguro está atorado en el hoyo pequeño arriba. Y tenemos que hacerlo para abajo para que salga por el hoyo grande. Es este que está aquí. Bueno, ahorita aquí se los enseño porque ese se recorre. Lleva como un tipo elástico que lo recorre hacia atrás. Después de que zafaron ese seguro, van a zafarlo de aquí, de la orilla. Aquí se dobla para adentro y también de este lado. Si se fijan, aquí tiene un pequeño corte que eso ayuda a zafarlo. Este lo van a hacer hacia adentro y lo bajan. Ok, ahí cayó. Fíjense, aquí de este lado también. Esta es la parte que zafamos de aquí. Y esta parte se zafa de acá. Bueno, esta parte cae aquí. Aquí se queda. Y acá adentro está el plastiquito que les digo. Este es el que tenemos que zafar. Si pueden ver, este piquito que está aquí. Ese piquito, cuando está puesto acá, por este hoyo grande, tenemos que empujarlo hacia atrás. Se puede empujar con un desarmador. Lo empujan hacia adentro y luego lo bajan. Para que salga por el hoyo grande. Así cuando esta parte se mete, este lo recorren hacia abajo y ya lo podemos sacar. Bueno, ya que bajamos esta parte, vamos a venir aquí y vamos a bajar esta tapadera. Lleva tres seguros. Este de aquí, otro acá y otro acá. Y pues este aquí lo bajamos. Aquí va metido el filtro. Ahora, este filtro, ustedes lo van a meter. Como pueden ver, tiene la pared gruesa de este lado. Y esta pared está flexible. Cuando lo vayan a poner, van a meterlo así. Con las paredes más gruesas para las orillas. Bueno, este aquí lo vamos a acomodar. Y lo van a empujar hacia adentro. Ahí discuten por la movedera. Ok. Ahí entró. Ok, ahí queda. Ahí está adentro. Ya que lo metieron, esta parte solamente la levantan. Aquí atoran los seguros. Así que lo pusimos enseguida. Vamos a agarrar esto y los tiran hacia afuera. Y lo vamos a alinear aquí en este hoyo. Lo vamos a levantar. Vamos a meterlo por aquí. Y después lo hacen hacia arriba. Para que se atore. Así es como queda. Fíjense de este lado cuando está ya metido. Y ahí está el piquito. Entonces al principio cuando lo vamos a quitar, solamente empujan ese hacia adentro y bajan esta parte para zafarla. Bueno, ya que lo pusimos, esta parte ya solamente la avientan hacia arriba. Ok. Ahí entra. Y eso es todo lo que tenemos que hacer para cambiar el filtro de cabina en este carro. 2010 Chevy Cobalt. No olviden suscribirse a mi canal y compartir los videos. Muchas gracias.